Hola amigos de Prima Perú TV, ya se viene el gran festival de la sopa chola en Lunaguaná y que mejor, el gestor cultural, turístico y mucho más, el gran Pedrito Campeón, ¿cómo estás? Acá estamos amiga, haciendo honor a los cholos, mira, tienen que ir a Lunaguaná 24 y 25 de febrero, ustedes van a probar, bueno ustedes ya lo probaron uno de los mejores potajes de la gastronomía limeña, que es la sopa chola, que es el antecedente de la sopa seca porque muchos, no, que había comido sopa seca, no, sopa seca es otra historia, la sopa chola es el antecedente se originó en Lunaguaná, de ahí les gustó tanto que se lo llevaron a Chincha, se lo llevaron a Cañete se lo llevaron a Mala, pero les llegó seca, entonces tú quieres probar la verdadera sopa chola, anda a Lunaguaná menos de 3 horas de Lima, ¿qué más? Ahora, dices, no, pero para comer una sopa chola en verano es que no la has comido, pues, estás hablando son ceras, entonces, pero tú llegas a Lunaguaná, ¿qué encuentras? primero, hospitalidad, segundo, la ruta del vino y del pisco, tienes excelentes bodegas de pisco un kilómetro antes de llegar a la Plaza de Armas hay una bodega en el anexo Jita que se llama Bodega La Palma, ¿qué produce? Pisco Golden, tú di, pon ahí en tu mataburro, en tu celular y vas a llegar a Bodega Golden, tú tocas la puerta y dices, por favor, soy amigo del señor Pedro González Toledo todas las partes se abren para que parezca importante, así, fú, da dos y ahí vas a encontrar un señor, se llama Orlando Candela, así, nada más y Orlando Candela te va a hacer probar pisco Italia, pisco Moscatel, pisco Torontel te estoy hablando de algunas de las ocho cepas piqueras, porque son ocho, pero te hace probar la única cepa que es de Lima, de la región Lima, que es la uvina, que solamente se produce en Lunaguaná, Pacarán y Zúñiga es la uvina, pero tú dirás, oye, yo probé uvina, no, te han engañado, la mejor uvina la hace mi amigo Orlando Candela, pisco Golden, entonces, ahí la pruebas yo voy de parte de Pedro González Toledo y ya tienes ahí tu par de tragos y ojo, te van a decir, yo quiero comprar piscos y vinos para llevar a Lima, al precio de Lunaguaná y ahí te vas a volver pisco lovers entonces, para Premium TV, tienen que ir el 24 y 25 de febrero a Lunaguaná, disfrutar la sopachola, que es un plato exquisito allá no hay nada que estoy a dieta que mi mamá, que mi vecina, no, tú come nomás por favor y con el pisco la bajas y de ahí, después de esperar una hora te metes al río Cañete, haces canotaje pero para eso lo buscas a Martín Candela para que te diga cuáles son las agencias autorizadas oficiales y que no te vas a ahogar ahí eso es muy importante y haces canopi, te vas a canopi Condoray tú pon, canopi Condoray con todas las de la ley haces rapel, haces caballos paseo caballo y si ya te das sueño te vas y te metes a un hotel hoteles hay para todos los bolsillos para todos los gustos ¿cuál es mi preferido? recomendaciones Villa Palmeras en Condoray que es un hotel que se construyó en pandemia y que tiene muy buena propuesta cocinan delicioso hay otros hotelitos como por ejemplo está el hotel Rumiwasi Rumiwasi el que llega a Rumiwasi sabe que va a pasarla bien está el tambo nuestro amigo Jorge Grados cuando soy amigo Jorge Grados ya está ya hospedaje gratis así es está Los Palomos ¿qué es Los Palomos? uy la gente se mira no, no Los Palomos se llama el hotel ah ya ya pero vas a encontrar y ya no sigo más porque no firmó contrato entonces ya les di tres lo más recomendado ya les di tres sí o sí que visitaron entonces lo importante mira no tienes para hospedarte te quedas a dormir en tu carro pero la aventura el privilegio de vivir el sol de Lunaguaná disfrutar del valle recorrer esos viñedos comer de la parra la uva sin nada de insecticida tomar buen pisco no tiene precio y si vas a participar en la sopa chola a 13, 15 soles un plato ya no puede ni en el menudo en mi mercado ya así que ya saben amigos tienen que ir a Lunaguaná no dejen de ver Premium Perú TV acá mi gran amiga siempre ahí y no nos queda nada más que decirles que la vida es una ¿de qué te sirve? guarda plata no háblalo a Lunaguaná toma vino toma pisco come sopa chola diviértete métete al río calato si te aburres te pones la ropa y te vas tanta vaina a tres horas así que amigos ya saben y nosotros los esperamos en Lunaguaná y no me queda nada más que decir con mi colega seguiremos informando ya saben amigos de Premium Perú TV están más que invitados con nosotros será hasta la próxima yo aquí me cago con Pedro tomando un checano totalmente hoy pisco agua ahorita pisco adiós chao 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 ¡Gracias!